Los tiempos que ocurren son particularmente complicados en el ámbito económico y social, lo que repercute en la calidad de vida de cada trabajador, de su familia, de su entorno y del país en su conjunto. Para salir adelante no sirven las dádivas ni aquellas promesas que pueden sonar muy bien, pero que en el fondo son únicamente espejismos, porque no resuelven los problemas de raíz, sino simplemente los disfrazan, es decir, son meros populismos. El cambio verdadero se puede alcanzar, y lograrlo está en las manos de cada mexicano. Para decidirse actuar, algunas personas necesitan adquirir herramientas que los ayuden a generar bienestar real y permanente, lo cual se adquiere a través de la formación. Con esta finalidad se conformó la Escuela de Ciudadanía para Colaboradores, que a través de la serie de video Ando Chambeando, busca hacer conciencia entre los trabajadores de las empresas de la importancia que tienen sus acciones y decisiones para la construcción de un mejor entorno y un futuro próspero para todos los mexicanos. La escuela ciudadana o la escuela de ciudadanía, porque buscamos aportar una narrativa diferente. Llevamos ya más de dos años con un discurso de odio, de división, de conflicto, de buenos contra malos, de fifís contra chairos, de conmigo contra mí. Eso no puede ser más. Lamentablemente, para muchos trabajadores, colaboradores de las empresas, es lo que cada mañana, cada día escuchan y eventualmente hay el riesgo de que se lo puedan creer. Por eso necesitamos que conozcan que hay otras versiones, otras formas de hacer que las oportunidades se construyan, que sí se puede, que un país que sume, que no reste. Este país no aguanta un año menos cuatro de una narrativa populista, demagógica y autoritaria, que no valora el talento, la capacidad, pero sobre todo la dignidad de los y las mexicanas, de los y las empresarias y trabajadores. Ando chambeando es un programa de formación que consiste en 20 videos de 15 minutos cada uno, en un formato tipo serie o telenovela. Cada video aborda un tema de relevancia para los trabajadores. Entre los títulos de esta serie destacan las empresas, punto de encuentro humano, el diálogo y el conflicto, la huelga y su doble filo, influencia del entorno político, ecológico y social, balance familiar, trabajo y comunidad, y responsabilidad cívica, tarea de todos. Las decisiones que tomemos, las acciones que realicemos, harán de este México un mejor país para ti y para tus hijos. México nos necesita ahora, México nos necesita allá, esperamos contar contigo, con todos. Encuéntranos en YouTube, Ando Chambeando, y promueve Escuela de Ciudadanía. Yo ando chambeando por México, y tú, te invito a sumarte, invitamos a toda la audiencia a sumarse. Soy Sonia Domínguez, yo influyo. Gracias. 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 Gracias.